El mayor reto para superar la pandemia es el tema del empleo. Según datos del INEC, para el segundo trimestre del 2020 señala que la tasa de desempleo en Costa Rica se disparó al 24%. Eso equivale a 551 mil personas desempleadas. Pero ¿cómo va a curar el gobierno y autoridades legislativas estos temas, que también son parte de la pandemia? Estamos trabajando medidas que están vinculadas en relación con lo económico, que es una de las responsabilidades que mi equipo y yo tenemos para poder diseñar de tal manera que podamos garantizar la protección del empleo y en la medida que va avanzando la reapertura económica garantizar también que se tienen mayores oportunidades para el regreso de las personas otra vez a sus puestos de trabajo y poco a poco incentivar también y apoyar a las empresas en el acceso al crédito, que es una de las medidas fundamentales en que hemos venido impulsando. ¿Qué se puede hacer en cuanto a empleo? Bueno, es necesario desahogar, quitar del GAM tanto centralismo que hay y empezar a optar más por las demás provincias para que empiecen no solamente a reactivarse tanto la economía como la educación, que van de la mano. Actualmente la problemática más importante tiene que ver con el desempleo, porque muchas empresas tuvieron que cesar a una gran cantidad de colaboradores o se les han reducido sus salarios por el COVID-19. En estos momentos lo que tenemos hoy es un impacto social en el cual las personas no tienen los ingresos esperados, por supuesto hay otros que se les han reducido las jornadas laborales y eso hace que la economía se ralentidice mucho más y sea muchísimo más negativa de lo que se podía tener anteriormente. El gobierno debería mantener un equilibrio entre salud y economía, permitiendo que los comercios abran sus puertas con estrictas medidas sanitarias, con horarios de lunes a viernes, ya que es un sector muy afectado y muchas familias dependen de estas fuentes de empleo. Ante el avance de la COVID y su expansión en el país, no todos los estudiantes cuentan con internet en sus casas para paliar la suspensión del curso lectivo. Se ve bien, sí. El legislador de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, hace un llamado al presidente de la República. Hoy hay un fondo de muchos millones de dólares que se puede utilizar para llevar internet a las casas de los niños de Costa Rica. Se llama Fonatel y yo le pido al presidente de la República que por favor utilice ese dinero para que los niños de Costa Rica no vuelvan a perder otro año lectivo. No solo existe una pandemia por un virus, sino también una necesidad importante para el ciudadano y llevar ingresos a la casa para cumplir con compromisos económicos y familiares. Informó Magdalena López para Noticias Telediario.